Muchas gracias, muchas gracias. Estoy afónico porque estoy saliendo todos los días a caminar y a tocar puerta por puerta de Magdalena porque eso es lo más importante. No solamente para postular, sino especialmente para ser un muy alcalde, escuchar a la gente. Entonces en esa caminata que normalmente los candidatos hacen para ganar votos, apuntamos qué es lo que la gente nos pide, qué cosa ha cambiado. Perdón, no lo escucho, señor directora Francis Alisson, un poquito más de retorno a su micro. Gracias. Claro, entonces es súper interesante visitar a los vecinos, que los estoy haciendo ahora puerta por puerta, prácticamente todos los días de la semana, porque ahí los vecinos te comunican qué es lo que quieres, qué es lo que ellos quieren para Magdalena, para su barrio. Hay problemas comunes, como la falta de seguridad ciudadana, pero cada barrio tiene algunos problemas específicos. Vas a cambiar muchas cosas en Magdalena. Yo le prometo a mis vecinos y vecinas que el cambio comienza el primer día de gestión. El primer día de gestión comienza Francis Alisson y acá los vecinos me dicen que sí. A veces pienso que tú no eres Francis Alisson, a veces pienso que digo... Yo también pienso lo mismo, Andrés. Yo vivo por Magdalena y voy a volver a ser alcalde. Alcalde, alcalde. Hola. Por Magdalena. Vota, vota. Vota por Francis Alisson. Andrés. Alfredo Benavides es Francis Alisson. Ahora, Francis, ¿me molesta? Andrés, me va a estar de disculpar. Francis, yo pensé que... Disculpa. Estoy un poquito afónico. Porque vengo de tocar puerta por puerta, casa por casa. Le hago las compras a todos los viejitos de Magdalena. Me voy a comprar en el mercado. La verdad que... Parta la pantalla, señor director. Estoy un poco triste, Andrés. Por favor, un segundito, que el señor parta la pantalla y mire los ojos. Mire los ojos, por favor. En sube, en sube. Son los hermosos ojos que Dios me dio. ¿Cómo? 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 Son los hermosos ojos que Dios me dio. Dios me dio. No, de nuevo, son... Son los hermosos ojos que Dios me dio. Andrés, de verdad estoy gafónico porque estoy caminando. ¿Cómo? Estoy caminando todos los días, Andrés. Y muy apenado porque Magdalena está como Michael Jackson y el pasito para atrás. Andrés, está retrocediendo Magdalena, Andrés, increíblemente. Me da mucha pena. ¿Cómo? Pero el uno, el día uno comienza el cambio positivo. Andrés, te cuento... Uno de enero. Te cuento que he puesto mi mesita, mi mesita. ¿Cómo? En la puerta de la municipalidad. ¿Quién? Yo. He puesto mi mesita. ¿Tu mesita has puesto...? Y ya estoy trabajando. Ay, ya empecé a trabajar. Ya empecé a trabajar. No me dejan de acercarme. La otra semana en la administración tributaria, para que paguen o no paguen ya más, de la próxima semana, no se paga más impuestos de la municipalidad Magdalena. Por favor, por favor. Vota. De nuevo, por favor. ¿Cómo es? No se paga más impuestos de la municipalidad Magdalena. Igual. Oye. Bueno, bueno, bueno. Pero escúchame. Te escucho, te escucho. Hay que pagar impuestos para que puedan hacer las cosas, ¿no? Claro. Es importante. Lo que sí vamos a anular son las multas abusivas y prepotentes que esta gestión pone a los comerciantes. Multas de 4 mil soles. Imagínate, el negocio cuesta 2 mil y le ponen una multa de 4 mil. Y lo que sí vamos a eliminar son los embargos abusivos a las cuentas de los adultos mayores. ¿Cómo le van a embargar la cuenta a un abuelito que no sea payaso? Pero dejémonos de cosas. Eso no se hace. No se hace. El objetivo y el fin principal de la municipalidad es buscar y darle bienestar a la gente. Buscar y darle bienestar a la gente. Una gestión que embarga la cuenta de los adultos mayores. Es una gestión abusiva. Obvio. Claro. Por favor, señor director, los ojos. Bota, bota. Bota por Francis Alisson. Andrés, te cuento. Una era... Por favor, los ojos, ¿pueden? Miren los ojos. Puche los ojos, ¿puedes? No, los ojos de Alfredo, los de Alfredo, señor director. Pero oye, azul es electro, ¿sabes? Mira, mira, como no puede escuchar... Ahí voy. Vamos a poner los ojos. Son igualitos, ¿verdad? Mira. Ahí está. Rotas. Ya, pero ven para acá, ven para acá, ven para acá. Ahí ya, son igualitos, ¿ah? Qué bestia, miren. La nariz, exacta. Exacta. Igual. La nariz rota por los arreglos. Andrés, ¿tú sabes lo que es esto? Esta es una fábrica de ideas. ¿Tú sabes? Tú no sabes toda la cantidad de ideas que caben acá. Tremenda fábrica, ¿ah? Y te tengo una novedad, Andrés. Lo voy a decir en primicia en tu programa. ¿Cómo? Lo voy a decir en primicia en tu programa. Cuando comience mi gestión, voy a ser el primer alcalde que va a ser el metaverso en Magdalena. ¿Qué es el metaverso? Son unas cabinas, Andrés, que van a estar en cada esquina de Magdalena y cada una va a tener su nombre. Y entras con tu hijito, te pones tus lentes y te vas a Disney World. Oh, eso es una... Claro. O sea, son cosas. Otra cabina, otra cabina. Entras con tu flaca, te pones los lentes y te vas a motel. ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, mejor la primera, la primera está mejor. Sin creír. Estoy molesto, Andrés, estoy molesto. Estoy muy molesto porque la seguridad ciudadana es muy importante, Andrés. ¿No es verdad? Muy importante. Cuando yo era alcalde, teníamos un equipo élite. Con armas, armas no letales, Andrés. Tenía una bolita, ¡pac! Te cae, te tumbaba, pero no te hacía daño. Teníamos a los vengadores contratados por la municipalidad. ¡Ja, ja, ja! La primera, que era verdad, hasta ahora. Sí teníamos a robar animales, todo lo más, pero no los vengadores. Los vengadores, de verdad. Es increíble, Andrés, que los choros nos han agarrado de lornas. Ahora, ahora. Nos han agarrado de lornas. Andrés, te llaman por teléfono y te dicen, por si acaso, pasa a los cuatro para robarte. Imagínate. Increíble. Escúchame, Francis. Te escucho. Francis, ¿cómo? Te escucho. Escúchame, ¿qué pasó el Día de la Madre? Fueron diez artistas a hacer un evento con todo cariño para las mamás y al final no te dejó entrar el actual alcalde. Ni a mí, ni a las mamás. La mamá es lo más sagrado que hiciste en esta vida, Andrés. Y con eso no se juega, Andrés. La mamá. Mi mamá me mima, mi mamá me ama. Es algo que queda en el corazón. Nunca te voy a perdonar lo que hiciste esa vez como el Día de la Madre. Truncarle eso a la mamá y sacarme de esa forma. Espérenme nomás que voy a entrar. ¡Alfredo Benavides fue Francis Allison! ¡Extraordinario! ¡Gracias, extraordinario imitador! Debo corregir algo, Alfredo. Yo no entro a buscar venganza. Los malos alcaldes son los que se dedican a hablar del alcalde anterior y a perseguir al alcalde anterior. Déjame corregirte, Francis. Si hay algo ilegal, se denunciará. Déjame corregirte, Francis. Disculpa que le moleste. Déjame corregirte yo también. Quiero corregirte. Yo no he dicho nada de lo que tú vayas a hacer. He dicho de lo que yo voy a hacer. Yo. Francis Cabezonal hizo. Otra cosa. A ver. A ver. Dios enseña a perdonar. Con la viejita no se meta. Dios enseña a perdonar, enseña a continuar y especialmente la vida y la experiencia nos enseña a trabajar y a impartir el tiempo en construir, no en destruir. Yo siempre digo que hay dos tipos de seres humanos. Aquellos que nacieron para destruir y aquellos que nacieron para construir. Yo solamente me pongo en el segundo grupo. Acá hay que construir. Amén. Y lamentablemente la mayoría de políticos del Perú, la mayoría, está en el primer grupo. Se dedica a atacar, se insultar y el Perú no avanza. Jamás estaré en ese grupo. Eso lo digo claramente. Francis. Lamento por aquellos que creen que... Andrés, para terminar. A ver qué voy a decir. Quiero agradecer a toda la gente de Magdalena. ¿A quién? A toda la gente de Magdalena. Porque Andrés, fui el alcalde con mayor votación en todos mis cuatro periodos. De verdad, increíble. Si en Magdalena votan 120 mil personas, por mí votan 120 mil y uno más. Todos votan por mí. La gente en la calle me hace como me quiere. Nunca he dicho eso. La gente me grita, alcalde, alcalde. Francis Allison es sinónimo de Magdalena. Y se lo digo ahora. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. De verdad, gracias. Gracias, Francis. Bueno, bueno, yo sé una cosa. Adoro mi trabajo de alcalde. Es un trabajo realmente maravilloso. Te permite hacer cosas por los demás. Ayudar a quien más necesita. Algo que hace tu programa, Andrés. Uno se siente bendecido con esa posibilidad que Dios nos da. En ese caso, como alcalde. Y realmente me siento un hombre afortunado por la forma y el cariño que me dan los hombres y mujeres en Magdalena. Por ejemplo, yo dejo a Alfredo hace un rato de los ojitos mayores. Yo con los ojitos mayores se forma una comunidad. Y con Magdalena, una familia. Esa es la verdad. Yo te digo una cosa, Francis. Tú sabes que hoy te has presentado en sábado con Andrés. Humildemente, esto va a quedar grabado. No, humildemente, ya eres el alcalde de Magdalena. ¿A cuánto tiempo estamos? Muchas gracias, Andrés, por esos palabras. Por favor, estoy hablando con Francis, es verdadero. Faltan cuatro meses y diez días más o menos. Cuatro meses y medio es la primera presentación de Francis Allison. Y mi vaticinio ya es el alcalde. Gracias, Magdalena, por preferir sábados con Andrés. Muchas gracias. Y disculpen, Francis, por presentar a un impostor. Si San Miguel tiene su estatua de John Lennon en la playa y Chorrillos tiene el Cristo del Pacífico, en Magdalena voy a hacer tu busto, Andrés. De ocho metros. ¿De cuánto? De ocho metros. ¿Me vas a esculpir ocho metros? Ocho metros, Andrés, porque tiene que ser más grande que los otros, ¿no? Gracias.